O sea, mientras que no entre el factor académico, ella está contenta todo el día haciendo cosas y tiene ideas y no se aburre y está contenta. Solo cuando entra el factor académico es cuando dice eso no me gusta y no lo quiero hacer. Eso está perfectamente normal. No te preocupes, eso es perfectamente normal. El aprendizaje debe surgir de nosotros, de uno mismo, del niño, no del papá. El aprendizaje no surge del papá. Por ejemplo, ahorita estás diciendo que ella lee mucho. Entonces, tomar eso como referencia. ¿Qué es lo que lee? Platicar, ¿qué leíste? ¿Por qué te gusta? Y de ahí pueden salir un montón de temas, pero ya no como una imposición, ya no como vamos a hacer actividades o te vas a sentar y vas a escribir, sino como algo que de verdad ella quiere saber. Por ejemplo, ahorita yo estoy leyendo una novela, que es una novela, es ficticia, pero se desarrolla en la edad media. Y se mencionan un montón de cosas de cómo vivía la gente, lo que comían, lo que vestían. Y me ha dado tanta curiosidad que yo me he puesto a investigar. Y estoy leyendo y por un lado estoy con la Wikipedia abierta y estoy investigando qué comían, cómo vestían, cómo vivía la gente, qué acontecimientos estaban pasando en esa época. Pero es algo que surge de mi curiosidad. Nadie me está pidiendo que lo hagan, nadie me está exigiendo un ensayo. Simplemente se despierta mi curiosidad. Y así funciona, así funciona con todos. Si nosotros les damos esa oportunidad a los niños de que ellos vayan saciando su propia curiosidad y que lleguen solamente hasta donde ellos necesitan y quieren saber, así es como funciona el aprendizaje. Entonces, por ese lado, no te preocupes.